Luego de que la costa de Jalisco ha sufrido la privatización de sus tierras, una de las alternativas que ya se discuten para evitar estos ecocidios es la utilización de la tierra para hacer ecoturismo. El asesor técnico del ejido de La Manzanilla y de La Primavera cuenta cómo esto es posible con la participación ciudadana. Entonces la Expo Forestal para el ejido de La Manzanilla va a ser una excelente oportunidad para proyectarse en el mercado nacional de turismo de naturaleza, promover sus servicios con los operadores intensivizados, el ejido de La Manzanilla tiene una participación de grupos grandes de hasta 100, 200 personas, esos son los centros de turismo familiar. Ellos participarán en la décimo Expo Forestal México Ciclo XXI, que organiza la Comisión Nacional Forestal. ¡Gracias!